Yo me opongo, ella dijo que me amaba, que mi amor necesitaba, yo me opongo Ella tiene que decirle que no puede ella mentirle, yo me opongo Así se opone doña Patricia Mora, la representante del INAMO a la reelección de los alcaldes ¿Qué es lo que hizo ella en la sala cuarta? Lo vamos a comentar Chito Mantos precisamente en este bloque A ver, doña Patricia Mora, la señora del INAMO, dice que se opone a la reelección de alcaldes Y déjeme decirle, doña Patricia, que la felicito, porque hay algunas municipalidades que son desastrosas Y que los alcaldes vuelvan a poner su nombre, me parece que no es prudente en este momento Mire, buenas tardes a todos Buenas carnes Mire, Cristian, yo soy ministra de la condición de la mujer Sí, la felicito por eso Sí, señora Así me tiene que presentar Ah, bueno, ministra de la condición de la mujer Porque si yo hubiera sido un hombre, usted no dice representante Usted dice ministro Usted dice canciller No representante, por favor Pues está representando el INAMO en este momento, doña Patricia Ahora bien ¿Qué tiene que ver el INAMO con este asunto de las municipalidades? Mire Patricia Creemos importante también dar más oportunidad, más apertura a que mujeres ocupen el cargo de alcaldesa en el país No importa en cuál municipio sea, pero el hecho de permitir la reelección es perpetuar que un hombre esté al poder Ah, cuando sin duda alguna ellos pueden tener muchas capacidades Pero esto ya de por sí limitaría la posibilidad de que mujeres aspiremos a esos cargos De manera que presentamos esta posición de forma oficial Para intentar dar mayor oportunidad a la mujer para que aspire a este cargo A ver, don Randall Rivera Mira, es un temazo, es un temazo donde en este caso se evita que los alcaldes se puedan reelegir sin límite Y aquí lo hablaba con el señor Constantino Tino Orcullo Sí Que usted lo conoce, usted lo tuvo hoy aquí en Matices Sí, exactamente, un gran amigo Hable, a ver Don Constantino, en este caso se están pronunciando en contra Permiso, permiso Sí, doña Mena ¿Y quién es este bolso? Mío, perdón Ay, qué precioso que está Muchas gracias Qué lindo Sí, es artesanal Muchas gracias Se lo voy a poner a la parte del saquito Muchísimas gracias Porque si este saco tan divino No, no, no Doña Merri Que la cosa más linda Gracias, Merri Doña Merri Gracias Muchas gracias ¿Y esa pañoleta? Ay, qué divina esa pañoleta con brillito Esta es de manta Muchas gracias Doña Merri, por favor Sí Perdón, permiso No se preocupe Pero esos zapatos están divinos Doña Merri Le comentaba, don Constantino, que en este caso se están oponiendo a lo que dice el artículo 14 De el código municipal Sí Hola, hola Gracias por acompañarnos Sí, se trata del artículo 14 del código municipal que lo permite Sin embargo, los retractores de esta posición, los detractores, se están amparando más en el principio de alternancia que se expresa en el artículo 107 y 132 de la constitución política Al final del día se está anteponiendo la constitución política Los detractores Pues se están agarrando estos artículos para anteponer la constitución política a lo que dice en este caso el artículo 14 del código municipal La idea es que haya alternancia, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que un alcalde que termina su proceso no pueda reelegirse inmediatamente, sino que lo podría hacer después ¿Cómo hacen los diputados? Sí, pero prácticamente sí Permiso Yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó? O sea, yo estoy de acuerdo más bien que sí se puede reelegir Continuamente Por supuesto ¿Por qué? Porque hay alcaldes muy buenos Que vienen haciendo Ya están acostumbrados al equipo de trabajo y toda la cosa Y va evolucionando Va evolucionando la provincia y toda la cosa Para darle seguimiento Para que le dé seguimiento a muchos proyectos Porque por ese montón de pleitos políticos Muchos partidos quieren ahí para que no continúe Entonces si él tiene una credibilidad y está trabajando bonito Debe tener esa oportunidad porque ya el pueblo lo va a apoyar A ver Mochilero, usted viaja por todo Costa Rica Sí, sí En Informe 11 y las historias Y se da cuenta de cualquier cantidad de inoperancia en diferentes municipalidades de este país Claro Cuénteme Claro mi hermano Ecker Este Miras que cuando voy de camino para algún sitio, alguna poza O ir a mochilear por algún lugar Sí Este, y a veces hay que pasar Y no hay puente No hay puente No hay puentes Ya parezco a jefa Sí, no hay puente No hay puentes Sí Estamos tratando de Oiga, pero yo creo que aquí no es un asunto de quién puede llegar O si puede seguir su gestión o no puede seguir Aquí se trata de que venga gente seria Sí Que venga gente responsable Y que quiera, por supuesto Ya que el otro no terminó un proyecto Pues que se le dé continuidad A veces lo más sencillo es Mira, el otro no terminó Yo me voy a hacer de la vista gorda Sí, 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 sí Mire, yo le entiendo a usted esa parte Que sin duda es importante Pero aquí mi presencia Y la del INAMU Está claramente dirigida A un punto álgido de la igualdad Y es que todavía existen grandes obstáculos Que dificultan la participación plena de mujeres en el gobierno La vida política costarricense tiene que evolucionar Si usted como hombre que ocupa un cargo Se reelige una y otra vez ¿Cuándo una mujer puede demostrar sus capacidades en el cargo que usted ocupa? Bueno, pero doña Patricia Pero eso no es el punto que estamos conversando Básicamente es la reelección consecutiva E indefinida de las autoridades de las municipalidades Estoy de acuerdo en eso que usted lo dice Con mi enfoque Con su enfoque está bien Pero aquí lo que estamos en este caso debatiendo Es que los alcaldes sigan o no sigan en este momento consecutivamente galán Sí, señor, perdone Hola, hola Hola, hola, don Randall Vea, así rápidamente Yo no estoy de acuerdo Vamos con el correo de la música Ay, 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 señor Es que si no alzamos la voz Entonces, ¿cuándo, ah? ¿Cuándo nos van a considerar? Pelando el ojo No, señor Ya no más reelección Sin darle a la mujer una oportunidad más Un momentito Yo me opongo esta vez Y no a la reelección Digo no a la reelección Y aquí no más No más Hoy no queremos igualdad Hoy no a la reelección Digo no a la reelección Mujeres alcaldes Sin reelección Mujeres Hay que tener Mujeres Sin reelección Alcaldes Ya no más No es por mí Ni porque quiera ser yo La cosa es que no hay Aquí una justa equidad Y la mujer Hoy quiere participar Digo no a la reelección Hoy no a la reelección No quiero más No más Hoy queremos igualdad Hoy no a la reelección Digo no a la reelección Dos alcaldes Sin reelección Mujeres Hay que tener Mujeres Sin reelección Alcaldes Ya no más Ya está bueno Ya está bueno Chao Excelente Excelente Doña Patricia Me encantó el correo de la música Hoy de Don Ricardo Sáenz Y también algo muy importante Señor Tomatón ¿Me le puede bajar un poquito de volumen A los audífonos de Rocky? Por favor Rocky ya está bien? Ya está bien gracias Vamos con llamadas 905-222-00-00 905-222-00-00 Señor Galán Don Constantino Tiene orgullo Así es Para que la gente De alguna forma Pueda hablar De esta reelección ¿Usted estaría de acuerdo Con que sea Una oposición A la reelección De los alcaldes Don Constantino? Efectivamente Vamos a Vamos a Relección Vamos a Compañero Tomatón Si tenemos ahí Una sensual Muy bien Buenas tardes Le escuchamos Buenas Yo Estoy de acuerdo En que siga La reelección Porque por ejemplo Acá en el cantón De La Jolita Teníamos años Con un alcalde Que nunca Tenió progreso La elección pasada Que es un alcalde Que pues ahora En un solo año De trabajo Se nota El montón De progreso Que ha habido Y dentro A La Jolita Queremos que Él siga En su gestión Y por otro lado Doña Patricia Pues yo entiendo En Guadalupe Por ejemplo Hay una alcaldesa Si no hay más reelección Que por cierto Ya van varias Veces que se reelege Esta señora Entonces Le cortaría La posibilidad A esa mujer De seguir siendo alcaldesa Pero le abriría La posibilidad A otra Que aspire a secar Doña Patricia Perdóneme Y además De todos los municipios Que hay en el país Que me diga alguien Cuántos son ocupados Por mujeres Son muy pocas Perdóneme Con todo respeto Doña Patricia Vea Yo si estoy de acuerdo Que se haga reelección Cualquiera se puede postular Sea hombre o mujer El pueblo Es el que decide Si ese alcalde Que está En ese momento En la municipalidad No importa Que se reeleja El pueblo dirá Si, si sigue Porque es muy bueno O no Queremos otra opción Sea hombre o mujer Entonces Siento que no Ya si Si es muy malo Y se queda Tiene que haber algo raro Vamos a ver Le hago la pregunta A cada uno de ustedes ¿Cuál es la municipalidad Más mala para usted Señor Galán? ¿Y por qué? La municipalidad Más mala para usted Del país Que llueve Ya decía Cartago ¿Cuál perdón? Cartago La de Cartago Señor Este Don Constantino Tino Urcoyo La municipalidad Más mala Y eso Lo que quiero Abrir Lina telefónica 905-222-00000 ¿Cuál Municipalidad Es la más mala Del país? Pues Que Que pregunta Tan difícil No tengo una respuesta En este momento Don Chito La verdad es que No podría Puriscal Todos una belleza Venga Venga Puriscal Todos una belleza Puriscal Si la gastronomía Es espectacular No sabría decir En este momento Ok No hay ninguna Municipalidad mala Entonces Doña Patricia ¿Cuál es la más mala De ese país? Yo tendría que vivir En todo lado Para ser testigo Pero he escuchado Que en Santo Domingo Heredia Les cuesta un poco Ser diligentes Esta palabra Es una palabra Que deberían De estudiar Muy bien En ciertos lugares Es la agilidad El espíritu De servicio De resolver De asfaltar calles De resolver Problemas De la ciudad Tiene toda la razón Doña Patricia De hecho De hecho Hemos mandado una carta De la Municipalidad De Santo Domingo Y llevamos meses Esperando que contesten Esa carta En la Municipalidad De Santo Domingo La inoperancia El alcalde La inoperancia De esa gente En la Municipalidad De Santo Domingo Que no se tomen Este El interés De poder responder De poder responder Una carta Tan sencilla Evade Desde hace tiempo Y se evade ¿Por qué? Por la misma inoperancia De Santo Domingo ¿De dónde? Santo Domingo Heredia Vamos con este ¿Cuál es la Municipalidad Más mala, señor? Santo Domingo Heredia Por todas las cosas Que han comentado Exactamente Qué bárbaro Tres, tres Señores Doña Merrick Perdón Doña Merrick ¿Cuál es la Municipalidad Más mala? Pero es que vea Qué raro Vea qué raro Y usted que están diciendo Que Santo Domingo Heredia está en remala Y toda la cosa ¿Cómo es posible Que la de San Rafael Heredia sea buena? Y están allá a la par Sí, sí Sí, muy buena Es que eso es lo que Yo estoy pensando Si hablan entre ellos Y toda la cosa ¿Por qué? En Distal Por ejemplo Y la de Belén Es muy buena La de Belén Allá en Heredia También Pero no hay Ah Pero ahí En Belén Tienen muchas cosas Y muchas cosillas Que hacen Y toda la otra cosa Y uno puede decir Pero lo que a mí Me extraña Es porque Si hay municipalidades Que están cerquita Es que Si todas las de alrededor Son malas Uno dice Pero porque Si tiene unas buenas A la par No siguen con eso Bueno, ahí está Entonces justamente ¿Cómo se va a premiar A un alcalde Que quiera seguir Otros años más Siendo tan inoperantes En este caso En una función Municipal ¿Cuál es la más mala Señor Mochilero? Vea, yo ando por De todos los municipios De Costa Rica Y siempre la gente Tiene algo de que quejarse Yo creo que la más buena Ahorita es la de Río Cuarto de Grecia Que no sea ni abierto ¿Verdad? Porque es la única ¿What? Sí, sí, de ahí Las cosas como son Por eso Pero yo creo que Cada municipalidad Tiene algo que mejorar ¿Con quién está usted? ¿Sí? Ah, con Randa ¡Ay, qué rico! Ahí, con Randa Rivera ¿Cuál es la municipalidad Más mala de todas? La municipalidad de Cartago Sin duda alguna Sí, vamos con llamadas 905-222-00-00 Tristan, ¿cuál es la municipalidad Más mala? Para mí, porque Tengo que decir Del lugar donde vivo Tendría que ser La de Goicochea Por el pésimo manejo Que hay del caos vial Y también de las carreteras ¿Cuál es la municipalidad Más mala? 905-222-00-00 Adelante, le escuchamos Sí, señor Buenas Sí, señor Sí, pero es que también Tenemos que ver Las recaudaciones De esas municipalidades Por ejemplo Aquí hubo La municipalidad Desamparados Hablando Que no hay mujeres Aquí tuvieron a Maury En fallas Por muchos años Y se preocupaba Solo por los negocios De ellas Ahora hay un Ahí está El que está ahora El alcalde Y se preocupa bastante Se ve la inversión Bueno, pero ¿Cómo no tardan Para cobrar Los impuestos Territoriales? ¿Cómo ahí no fallan? Esa es la gran pregunta Porque si usted No me cobra a mí Los impuestos Municipales Territoriales Entonces está bien Pero si Tras de eso Están cobre ¿Qué cobre? Se no ve nada Y las calles pésimas Ahí es donde no Como que no calcen muy bien Otra llamada Buenas tardes Adelante Sí, buenas tardes Primero que nada Por el programa Sí, muy bueno Se entretiene De gran manera Sí, muy bueno Y bueno Rescatar lo siguiente No hay Municipalidades perfectas ¿Verdad? Pero también Cuando la municipalidad Hace algo correcto También hay que sacar Un chancecito Ahí para Para aplaudirle Toca hablar ahorita De la municipalidad De Pocosí Del desastre Que hubo Con el asunto Del puente aéreo Aquí cerca del colegio Que tuvieron las agallas De tener ese Nefasto proyecto ¿Verdad? Y que hasta el momento Nadie se ha manifestado Para decir Que buen trabajo hicieron Muchas gracias caballero Por su comentario Exactamente Vamos con más llamadas A través del 905-222-00000 Muy buenas tardes Adelante Le escuchamos Buenas Vean La municipalidad Más mala Que existe en este momento Hoy Y es algo increíble Es la del cantón Más pequeño De todo Costa Rica Que es la municipalidad De Flores Es una inoperancia Una porquería Esa gente Para Bueno Para todo su mundo Y es increíble Siendo el cantón Más pequeño De todo Costa Rica Ahí No pueden ni limpar Las calles Porque a veces dicen Que es un problema Con que ruta cantonal Ruta nacional Nunca nadie se pone de acuerdo Y como ven Ahí lo estaba diciendo Norval O sea Aquí la gente Nunca Se pone Ni todas las mejoras prácticas De otro lado Y para que conteste Una carta Dura una eternidad Gracias Exactamente Ya como pasó En la municipalidad De Santo Domingo Vea Vea Doña Patricia Cierren los ojitos Cierren los ojitos A ver Porque le tengo Una sorpresa Como solo cosas aquí Malas o feas Le tengo una sorpresa Lindísima y riquísima Pero cierren los ojitos Voy dándole pistas Es libre de pesticidas Es amigable con el ambiente Me gusta Siempre está sueltito Se cocina igual Que el tradicional Adivine Acérquelo Para ver si me huele A ver Ahí tiene los ojitos Y toda la cosa Ah ya sé Claro Vivo arroz de Tío Pelón Vivo arroz de Tío Pelón Es rico Es rico Es el vivo arroz de Tío Pelón También le trajo a usted Gustavito Muchas gracias Usted me pidió el de atún ¿Verdad? Sí, muy rico Usted también le trajo Camarones De camarón Qué rico ¿Qué me pidió usted? Marquito Valverde ¿Me pidió usted? Muchas gracias Muchas gracias Me está llegando un mensaje Aquí dice La Escazú Tiene un alcalde genial Dice aquí ¿Quién dice eso? Un mensaje de texto ¿Quién dice eso? José Rojo Ahí trabaja Ahí trabaja Es asesor No pierde Es así ¡Gracias!